El estatuto de la UEFA previene que uno de los objetivos principales es promover el fútbol en Europa en espíritu de paz, entendimiento y juego limpio, y sin descripción de ningún tipo. Así mismo, los 11 valores clave de la UEFA contienen el compromiso de que la UEFA es una política de tolerancia contra el racismo. Estos 11 valores afirman que el fútbol tiene que dar el ejemplo. El fútbol unir personas y ultrapasa las diferencias. Respección es, por lo tanto, el principal principal del juego. En связo con el que la jugada europea es unidad con un gran credimiento que el racismo y la discriminación en todas sus formas deben ser metidos en juego una vez por todas. La UEFA y su federación y miembros se empañan con la presente a radopear los propios esfuerzos para erradicar el racismo del cancho. Deben imponerse sanciones más estrictas a toda forma de comportamiento racista que afecte el juego. Los refugiados deberán parar, suspender o incluso abandonar un partido si ocurren racistas. Seguiendo la línea de guida UEFA, articulada en tres fases, una partida será innanzitutto fermata y verá difuso un avvertimiento al público. Segundo, el partido será suspender durante un periodo de tiempo. En tercer lugar, si el comportamiento racista perdure, la partida verá anulada, previo coordinamiento con el personal encaricado a la seguridad. En este caso, el equipo responsable forfece el tiempo. Aquellos jugadores o representantes del equipo que sean declarados culpables de comportamiento racista sufrirán una sanción mínima de diez partidos. o un periodo de tiempo correspondiente para los representantes de los clubes. Si los adeptos de un club o de una selección nacional adopten comportamientos racistas, estos pueden ser punidos. En caso de reincidencia, el club o la selección nacional, serán punidos con un jugo a la puerta fechada y tendrán de pagar una multa pecuniaria. En cuanto a la jubilación, la que se trata de jurídica de様 le pune, deberían ser preso de la escala de los jugos racistas que son encuentran en el club o de alguna forma de jubilación. Primero, la política antidemaría para los criminales nacionales que el club o de un club o de un club o el club o de un club o de una Yeah. De acuerdo con respecto a las jubilaciones de la Iglesia, y el profesional podría ayudarse a eso. Si, la educación, que sea una gran oportunidad para el mundo de los derechos, sea que sea en los puntos de la educación o dentro del mundo. Los entrenadores también pueden ser líderes contra el racismo. Para que sea, la política de la política de la humanidad es la función de la humanidad. La UEFA se presenta esta política de la política de la violencia y la violencia. Y todos los nacionales se han expresado por la administración de un tipo de asesoría bajo la priorización de los países específicos. El fútbol gira en torno al liderazgo, dentro y fuera del campo. El fútbol europeo está unido contra el racismo. ¡Paremos el racismo ahora! ¡Paremos el racismo ahora!